¡Que tengas un buen día, Bobby! Yo sé una canción sobre Bobby y el autobús, y la canción dice así. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por la ciudad. Los limpia parabrisas hacen suiz, 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 suiz. Los limpia parabrisas hacen suiz, 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 La bucina del autobús hace pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Rum, 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 por la ciudad. Las luces del autobús iluminan muy bien, muy, muy bien. Iluminan muy bien las luces del autobús iluminan muy bien por la ciudad. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por la ciudad. ¡Bien hecho, Bobby! Ha sido un largo día y ahora es momento de ir a Nescautar. ¡Buenas noches! Rebeca hace un gran trabajo reciclando, así que decidí escribir una canción sobre ella. Rebeca recicla, nos enseña a lograr. Transformar en cosas nuevas, lo que solemos desechar. Conduce por la ciudad, trabaja sin cesar. Recicla y limpia su piedad para el planeta salvar. Rebeca recicla, plástico, metal, vidrio, papel. Rebeca recicla, plástico, metal, vidrio, papel. Separa los papeles y el metal también. Aquí va todo el plástico, reciclar nos hace bien. Rebeca recicla y salva a los bosques aquí. Y protege a los animales que viven por allí. Rebeca recicla, plástico, metal, vidrio, papel. 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 Rebeca recicla. El camión de helados ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí. El camión de helados ya está aquí, es nuestra amiga Vicky. Quieres un cono probar, cono probar, cono probar. Quieres un cono probar, hay uno para ti. Vicky va por la ciudad, por la ciudad, por la ciudad. Vicky va por la ciudad para helados servir. Con salsa de chocolate, con salsa de chocolate. Con salsa de chocolate, con salsa de chocolate. Tu helado puede ser. Por la playa Vicky va, Vicky va, Vicky va. Por la playa Vicky va, hoy sí que hace calor. Estos helados super fríos, super fríos, super fríos. Estos helados super fríos se derriten al sol. Quieres un chocolate, un chocolate, un chocolate. Quieres un chocolate, unas chispas también. Toma una paleta helada, paleta helada, paleta helada. Toma una paleta helada junto a una limonada. El camión de helados ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí. El camión de helados ya está aquí, es nuestra amiga Vicky. Amber una ambulancia es, a las emergencias va a ayudar. Y lleva personas al hospital para que se puedan curar. Amber usa una sirena cuando va muy rápido a un lugar. Para ayudar a las personas y que se puedan curar. Cuando en la radio llama el operador. Amber está lista para entrar en acción. Si alguien se cae, Amber al rescate va. Con sus luces y su sirena. Amber es una ambulancia. Siempre en calma, toma el control. Si alguien se ha accidentado, ayuda a que se pueda curar. Amber es nuestra amiga, con ella podemos contar. Cuando un mecánico se lastima, ayuda a que se pueda curar. Cuando en la radio llama el operador. Amber está lista para entrar en acción. Si alguien se cae, si alguien se cae, Amber al rescate va. Con sus luces y su sirena. Amber es una ambulancia. Siempre en calma, toma el control. Si alguien se ha accidentado, ayuda a que se pueda curar. Amber es nuestra amiga, con ella podemos contar. Cuando un mecánico se lastima, ayuda a que se pueda curar. A que se pueda curar. A que se pueda curar. Aquí vienen. Cinco de mis amigos camiones vienen a jugar. ¡Weeey! Cinco grandes camiones fueron a pasear. Por la colina y más allá. Max Camión Monstruo fue al circuito a saltar. Y a cuatro camiones vimos regresar. Uno. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro grandes camiones fueron a pasear por la colina y más allá. Fiona tenía un incendio que apagar y solo a tres camiones vimos regresar. Uno, dos, tres. Tres grandes camiones fueron a pasear por la colina y más allá. Dani tenía un camino que asfaltar y solo a dos camiones vimos regresar. Uno, dos, dos grandes camiones fueron a pasear por la colina y más allá. El parabrisas de Vicky hay que reparar y solo a un camión vimos regresar. ¡Uno! Un gran camión fue a pasear por la colina y más allá. Larry el camión tenía cajas que entregar y a ningún camión vimos regresar. He estado solo en el taller todo el día, sin mis amigos camiones me aburría. Pero a la noche a la hora de descansar, a todos los camiones vimos regresar. ¡Hola a todos! Aquí viene Trevor el tractor, siempre está tan ocupado en la granja. Los campos hay que arar y pacas de heno transportar y luego de trabajar se puede relajar. Con viento, lluvia y nieve, Trevor nunca se detiene y luego de trabajar puede ir a jugar. Permítanme presentarles hoy a mi amigo Trevor el tractor, trabaja duro en la granja y también es un gran lector. El granjero George trabaja duro y Trevor está a su lado para transportar cargas pesadas. ¡Trevor siempre es el indicado! Cuando llegue la primavera, semillas plantarán. En el verano las regará y bien alto crecerán. Cuando el verano pase a otoño será la hora de cosechar. ¡Trevor cortará los cultivos que nos van a alimentar! ¡Cambio de tono! Los campos hay que arar y pacas de heno transportar y luego de trabajar se puede relajar. Con viento, lluvia y nieve, Trevor nunca se detiene y luego de trabajar puede ir a jugar. ¡La, la, 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 la... Fiona el camión El camión de bomberos Nina, Nina, Nina Fiona el camión El camión de bomberos Nina, Nina Fiona es un camión Rojo y sorprendente Luces intermitentes En su cabeza tiene Y es que ya va al rescate Y ya no temas más Y si suena una sirena Sabes quién vendrá A gran, gran altura Su escalera sube Con su manguina larga Incendios va a apagar Fiona el camión El camión de bomberos Nina, Nina Fiona el camión El camión de bomberos Nina, Nina Para el equipo Dentro mucho espacio Hay lugar para cambiarse Aunque muy rápido va Una potente bomba Con agua presión Por la manguera Sale para entrar en acción Y si su pobre gatito Atrapado quedó Fiona en un minuto Ya lo rescató Fiona el camión El camión de bomberos Nina, Nina Nina, Nina Fiona el camión El camión de bomberos Nina, Nina Fiona el camión El camión de bomberos Nina, Nina Nina, Nina Mi tiona el camión El camión de bomberos Nina, Nina Nina, Nina Nina, Nina Nina, Nina Mamá camión Mamá camión Mamá camión Mamá camión Mamá camión Papá camión Papá camión Papá camión Papá camión Abuela camión Abuela camión Abuela camión Abuela camión A vuelo camión Camión monstruo A correr Más rápido Más rápido, más rápido Se me ganó, se me ganó, se me ganó Se me ganó A descansar, a descansar, a descansar, a descansar Se me ganó Girar, subir y bajar A Eric le gusta excavar Y las rocas en el suelo, luego levantar Para él es fácil cargar, camiones en la cantera Las rocas que Eric recogió, harán una nueva carretera Eric la excavadora Su trabajo es escapar Eric la excavadora Estas rocas hay que cargar Para trabajar en la cantera Ruedas oruga tiene Sus brazos se mueven en toda dirección El mal tiempo nunca lo detiene Será mejor que Eric se resguarde La explosión va a comenzar Vienen muchos camiones vacíos, listos para cargar Eric la excavadora Eric la excavadora Su trabajo es escapar Eric la excavadora Eric la excavadora Estas rocas hay que cargar Eric la excavadora Eric la excavadora Estas rocas hay que cargar Estas rocas hay que cargar El mismo color Y tiene enormes ruedas que son lo mejor Y en la construcción como él no hay otro camión Dilan el camión volquete Dilan el camión volquete No lo verán en una carretera normal Que oscuro está Siempre es divertido trabajar junto a un amigo Dilan el camión volquete Lo cubre un fuerte metal a su alrededor Que protege en la cabina al conductor Y del lado de afuera hay una práctica escalera Dilan el camión volquete 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 Oh si Dilan el camión volquete Dilan el camión volquete Que te pilan el camión volquete o si Si te sientes muy feliz toca la bocina Si te sientes muy feliz toca la bocina Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz toca la bocina Es tu turno Max Si te sientes muy feliz da un gran salto Si te sientes muy feliz da un gran salto Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz da un gran salto Si te sientes muy feliz cava un pozo Si te sientes muy feliz cava un pozo Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz cava un pozo Si te sientes muy feliz, aplana el camino Si te sientes muy feliz, aplana el camino Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, aplana el camino ¡Qué gran grúa! Si te sientes muy feliz, toca el cielo Si te sientes muy feliz, toca el cielo Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, toca el cielo ¡Rebeca, recicla! Si te sientes muy feliz, recoge basura Si te sientes muy feliz, recoge basura Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, recoge basura ¡Y recíclala! Si te sientes muy feliz, enciende tus luces Si te sientes muy feliz, aplaude así ¡Suscríbete! A elevar, a elevar Hay muchos edificios en la obra en construcción Si hay edificios altos debes prestar atención Se usa una escalera si aún no es mucha altura Y con rascacielos ayuda a Carola en la grúa A elevar, a elevar A elevar bien alto A elevar, a elevar bien alto Hacia el cielo, Carola en la elevar A elevar, a elevar Mientras tanto en el zoológico hay un tiburón Y para moverlo hay que llevarlo en un camión Pero es tan pesado necesitamos llamar A Carola en la grúa ya nos puede ayudar A elevar, a elevar A elevar, a elevar bien alto A elevar, a elevar bien alto Hacia el cielo, Carola en la elevar A elevar, a elevar A elevar, a elevar, a elevar A elevar bien alto Hacia el cielo, Carola en la elevar A elevar, a elevar, a elevar A elevar, a elevar, a elevar Bebé camión, bebé camión ¿Dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí ¿Tú cómo estás? Mamá camión, mamá camión ¿Dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí ¿Tú cómo estás? Papá camión, papá camión ¿Dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí ¿Tú cómo estás? Abuela camión, abuela camión ¿Dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí ¿Tú cómo estás? Abuelo camión, abuelo camión ¿Dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí ¿Tú cómo estás? Hermana camión, hermana camión ¿Dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí ¿Tú cómo estás? Tío camión, tío camión Tío camión, tío camión ¿Dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí ¿Tú cómo estás? Gato camión, gato camión Gato camión, gato camión ¿Dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí ¿Tú cómo estás? Todos juntos Todos juntos, todos juntos ¿Dónde están? Estamos aquí, estamos aquí ¿Tú cómo estás? Tío camión, tío camión, tío camión ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tú puedes, estoy aquí, estoy aquí Tío camión, tío camión, tío camión ¿Dónde estás? Dos autobuses verdes en la carretera Pero si un autobús verde mucho trabajo tuviera Habría un autobús verde en la carretera Un autobús verde en la carretera Un autobús verde en la carretera Pero si un autobús verde al camión de helados viera No habría más autobuses verdes en la carretera Adiós